¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Este video lo hago a petición de uno de mis suscriptores, quien me pidió que hiciera un video acerca de cómo el cartel de Cali acabó con la vida de Claudio Endo, quien es Claudio Salazar en la serie Narcos de Netflix. Comenzamos. Claudio Endo era un narcotraficante, cabeza de uno de los grupos más pequeños del cartel. Un matón al que muy pocos apreciaban y quien cometería un error garrafal que le costaría la vida. Claudio le ordenó a varios de sus hombres acabar con la vida de un narcotraficante de poca monta que le debía dinero. Para su mala suerte, este hombre era muy apreciado por Pacho Herrera, quien protestó el asesinato y recibió el visto bueno de los hermanos Orejuela para acabar con la vida de Endo. Para localizar a Endo, los líderes de Cali lograron de alguna forma apoderarse de su radiotelefono. Miguel contactó a Jorge y le dijo que tenía en su poder un radiotelefono Motorola que pertenecía a alguien a quien querían espiar, pero no le dijo de quién se trataba, aunque Jorge lo averiguaría unos días más tarde. Miguel le dio a Jorge menos de una hora para identificar las frecuencias del aparato, porque éste tenía que volver a su lugar antes de que el dueño se diera cuenta de que no estaba. Jorge junto a su experto en electrónica y comunicaciones llamado Carlos Alfredo lograron cumplir con la misión. Un día cualquiera, en marzo de 1994, Endo utilizó su radiotelefono para avisar a sus hermanos que iba a pasar el día con su familia en una de sus fincas. En otra parte, por órdenes de Pacho, Henry Gaviria, alias El Gamín, uno de los sicarios al servicio del cartel, junto a sus hombres, escuchaban la conversación. En cuanto se cortó la señal, salieron hacia sus vehículos a toda prisa, rumbo al paradero de Endo. Momentos más tarde, Miguel llamó a Jorge y le pidió que monitoreara la frecuencia del Motorola intervenido. La finca de Endo quedaba en Jamundí. Era una propiedad aislada y tranquila hasta que El Gamín y sus hombres llegaron a perturbar el silencio con una ráfaga de balas. Afuera de la casa estaban los guardaespaldas del capo, quienes cayeron abatidos uno a uno. Entonces los atacantes derrumbaron la puerta principal. Endo, quien estaba desarmado, dejó a su esposa y a su hija de cuatro años y corrió a esconderse en la parte trasera de la casa. El Gamín y sus hombres lo encontraron aún desarmado dentro de un baño. El Gamín esperó a que todos sus hombres estuvieran reunidos alrededor del atemorizado matón para abrir fuego todos al mismo tiempo, ya que era costumbre de los sicarios darles a todos la oportunidad de participar en la venganza. Los forenses contaron más de 100 heridas de bala en el cadáver. Poco después, el transmisor de Jorge captó una conversación desesperada entre los tres hermanos del asesinado. Tras intercambiar la información que cada uno tenía sobre el asesinato, llegaron a la conclusión de quién estaba detrás del asunto. Uno de los hermanos, que también era narcotraficante, dijo que iba a reunir a todos los sicarios que pudiera para darles una lección a los hermanos Orejuela, pero los otros dos, uno abogado y el otro médico, le dijeron que si estaba loco, que era una locura enfrentarse a los hermanos y que al final solo conseguiría que los mataran a los tres. Al final, la única venganza conseguida por la familia de Endo fue a finales del año 1995, cuando acabaron con la vida de El Gamín. Y así llegamos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado y no olvides compartirlo con tus amigos y regalarme un like, ya que estarías ayudando muchísimo al canal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.